Así de fácil se hace una ensalada saludable y exquisita. Para llevar a cabo esta receta empezamos tomando dos tallos de apio. Esto los troceamos en trozos pequeños y posteriormente los reservamos. Luego tomaremos media cebolla de huevo roja. Esta la cortaremos muy finamente y también la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación tomaremos ahora un pepino grande. Este lo lavamos y lo pelamos. Luego retiramos sus semillas y cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto lo reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Continuamos con una manzana verde. Esta la lavamos y cortamos en rodajas. Sin usar su corazón y sus semillas cortamos en cubos pequeños. Al igual que los demás ingredientes también reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes por lo tanto agregamos El apio El pepino La cebolla de huevo roja Y la manzana verde Asimismo vamos a agregar 320 gramos de maíz dulce en conserva o cocido Como aderezo agregamos El jugo de 2 limones 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen Y una pizca de sal Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad